Inyectando Cultura Inyectando Cultura es un proyecto que inició desde su barrio y para su barrio, y todo por amor al arte. Porque es mi barrio, es mi barrio y le tengo mucho cariño, desde pequeño pues yo crecí, pues obviamente siempre acá, y noté pues varias carencias en el aspecto cultural, entonces pues me decidí y empecé a hacer el proyecto. ¿Cómo fue que lo organizaste? Me junté con un grupo de amigos, y estuvimos platicando, me junté también con el cura de aquí, y le comenté el proyecto, le gustó, es a la par de las fiestas patronales de aquí de Santa Tere. Inyectando Cultura inició hace tres años con la intención de fusionar diversas ramas de las bellas artes y acercarlas a la comunidad del barrio de Santa Teresita. El proyecto trata básicamente en conjuntar lo que son las ramas del arte en un solo festival, fotografía, pintura, circo, teatro, danza, cine, música, y buscamos pues precisamente inyectar cultura desde la gente más pequeña hasta la gente pues ya más adulta. Sin el apoyo de autoridades gubernamentales, estos jóvenes han hecho posible este proyecto con gran éxito. No es muy difícil, muy difícil, sobre todo porque no hay mucho apoyo en este tipo de cosas, yo ya mandé proyectos pero no, tuve el apoyo ahorita de Vialidad pero nada más de eso, y patrocinios por mi cuenta pues lo he buscado, aquí gente de Santa Tere, pero va saliendo todo. Muy bien, gracias a Dios muy bien, 2009 fue muy grande, duró una semana, 2010 duró solo un día, pero por lo tanto se juntó muchísimo más gente, y este año dura tres días, 29, 30 y 1 de octubre. Inyectando Cultura 2012 se celebrará del sábado 29 de septiembre al lunes 1 de octubre en las calles de Herrera y Cairo, esquina Ramos Millán en la colonia Santa Teresita. Los invitamos para que se den la vuelta aquí a Inyectando Cultura y pues traigan a sus familias, es un evento que va desde niños hasta gente muy grande ya en silla de ruedas, también tenemos gente de toda. Los eventos se realizarán a partir de las 5 de la tarde, la vialidad será bloqueada en la zona, para consulta del programa puede hacerlo vía Facebook en Inyectando Cultura.